Saludos amigos de YouTube, ronda 4 del campeonato argentino y vamos a ver el enfrentamiento entre el maestro internacional de 11 años Faustino Oro contra el gran maestro argentino Diego Flores bueno Fausti de blancas, Diego de negras, todos los detalles de este traneo están en un link que les voy a dejar en la descripción de este video y vamos a saltar directo a la acción, abre con D4 aquí Faustino caballo F6, C4, C5, tras D5 parece que tenemos una Benoni moderna pero decide jugar el gambito Benco Diego Flores con B5 Fausti come en B5 y A6 ofreciendo un peón la verdad que es posible aceptar este gambito pero también es arriesgado porque otorga al negro mucha actividad de piezas así que Fausti juega sólido, juega B6, decide declinar el gambito E6 metiendo presión en el centro, caballo C3 para recapturar en D5 de caballo, peón por se produce el cambio en D5, dama por D5 ahora la torre en A8 está colgando, caballo C6 bloqueando la diagonal y caballo F3 desarrollando pieza caballo F3 pues tiene algunas ideas interesantes, caballo B5 puede ser una idea interesante en algún momento para presionar por aquí aprovechando que no se puede comer porque estaría cayendo la torre bueno aquí Diego Flores juega torre B8 para salir de los rayos X de la dama y recapturar en B6 de peón fíjense que si Diego Flores se desespera y juega dama por B6 aquí de inmediato entonces le meten caballo E5 que sería muy fuerte amenazamos el peón en F7 y no puedes comer en E5 porque te estaría cayendo la torre en A8 aquí el blanco estaría muy bien bueno tras caballo F3 por eso jugó torre B8 Diego Flores para comer ahí, salir de los rayos X de la dama y quiere comer en B6 de torre no de dama E4 Fausti prepara el desarrollo del alfil de F1, alfil E7 preparando el enroque, alfil C4 ataca el peón en F7, enroque defendiendo, enroque de Fausti torre por B6, ya recupera su peón Diego Flores y caballo G5 metiendo presión sobre el peón en F7 defiende el peón con dama E8 y a la siguiente jugada quiere echar al caballo con H6 dama F5, Fausti amenaza a Mate en una, alfil por eliminando al caballo y dama por G5 come de dama para salir de la mira del alfil de C8 y además pues si hubiera comido de alfil igual le caería el peón en M2 ese alfil en C1 tiene que seguirse manteniendo la defensa del peón en B2 y bueno aquí después de dama por G5 está metiendo presión sobre C5 así que D6 de Diego Flores defiende su peón en C5 prepara el desarrollo del alfil de C8 y ahora sí en algunas líneas puede amenazar comer en E4 ganando peón por eso juega alfil D3 aquí Fausti evitando que le coman en E4 caballo D4 centraliza el caballo B3 prepara el desarrollo del alfil de C1 sin permitir que le coman en B2 F5 que busca actividad a lo largo de la columna F quiere abrir la columna F para la torre de F8 Fausti come en F5, alfil por, jaque y aquí D5, muy buena jugada de Diego Flores sacrificando el peón para despejar toda la sexta y pasar la torre al ataque con torre G6 Fausti no se cree absolutamente nada, se estampa ese peón Rey H8 y aquí momento clave de la partida aquí Fausti jugó alfil A3 que es un error grave había que jugar alfil B2 para eliminar al poderoso caballo en D4 por ejemplo después de una jugada como torre G6 atacando a la dama la dama se puede retirar a D2 y supongamos aquí dama D7 entonces existe la fuerte jugada alfil por D4 parece que dama por D5 es posible porque te amenazan mate en G2 te amenazan el alfil que está clavado pero aquí el negro perdería porque existe alfil por G7, jaque y ganamos la dama en D5 bueno, tras alfil por D4 la mejor jugada que tiene el negro es comer C por D4 y aquí alfil F3 evitando que te coman y aquí habría posibilidades para ambos bandos es verdad que el negro tiene peón de menos pero tiene muy buena actividad de torres sus torres en las columnas G y F están muy activas el alfil también muy activo tiene un peón pasado fuerte en D4 y la verdad que aquí la posición estaría más o menos igualada con posibilidades para los dos bueno, en la partida Fausti metió alfil a 3 y aquí le meten torre G6 le atacan la dama la dama se retira a E3 buscando el cambio de damas aquí cambiar damas sería un error posicional bastante grave por parte de Diego Flores por eso mantiene las damas en el tablero juega dama D7 ataca al alfil en D5 y ese alfil no tiene muy buenas retiradas también dama D7 fíjense habilita la casilla en E8 para torre 8 y activar la torre presionando a la dama bueno, ese alfil en D5 como les digo no tiene muchas casillas de retirada prácticamente única alfil E4 pero aquí Diego Flores cambia y ahora torre 8 una jugada absolutamente espectacular la dama está prácticamente casada no tiene casillas de escape si vienes a H4 te meto caballo F3 jaque y te gano la dama si vienes a D3 te meto caballo E2 jaque fíjense que el caballo en E2 está defendido por la torre y sería una descubierta sobre la dama en D3 en la partida Fausti metió dama por G6 me dirán ¿por qué no metió dama B1? ¿se podía o no? ¿se podía dama B1? pues dama B1 perdía la partida si salvaba la dama pero perdía el rey porque te meten el bombazo torre por G2 jaque jaque y caballo E2 sería jaque mate bueno tras torre 8 Fausti ya se vio en serios problemas y decidió entregar la dama en G6 H por G y alfil por C5 aquí Fausti come en peón jaque rey H1 torre 5 ataca el alfil quiere pasar la torre al ataque torre 1 mete presión sobre el caballo en E2 con lo cual si torre por C5 pues te comen en E2 juega dama G4 Diego Flores defendiendo su caballo en E2 y ahora sí amenazando comer en C5 Fausti aquí mete alfil D6 el problema de esta jugada es que ya permite caballo F4 con un ataque ganador aquí había que jugar con F3 echando a la dama de G4 y bueno obviamente el negro está mucho mejor por su material de más pero Fausti no estaría totalmente perdido bueno en la partida Fausti mete alfil D6 y aquí caballo F4 amenazamos mate en G2 prácticamente única torre G1 pero entonces comemos en E1 y aquí si quitas el alfil alguna parte no sé alfil C5 pues dama por G2 sería mate porque la torre en G1 está clavada después de alfil por F4 podemos comer en G1 y dama D1 terminaría en jaque mate por eso tras la jugada caballo F4 se rinde ya Faustino Oro y la verdad que Diego Flores jugó un partidón absolutamente espectacular me gustó mucho ese sacrificio de peón con la jugada de 5 para el pasaje de torre G6 la verdad que Fausti la tenía muy complicada la única jugada que no daba ventaja a Diego Flores en en esa posición pues era alfil B2 pero Fausti pues no la encontró jugó alfil a 3 y terminó perdiendo y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima